Para Eafit, la investigación no consiste en el trabajo insolitario y bajo aislamiento que realiza un científico. Por eso, a partir del planteamiento del itinerario 2030, la universidad ratificó la importancia de la transformación e incluso la evolución del concepto de investigación para abordarlo desde una perspectiva más amplia e inspiradora en la que confluyen el descubrimiento y la creación. De ahí la importancia de abrir espacios de reflexión y de generar debates en relación con la necesidad de definir agendas investigativas pertinentes que respondan de manera oportuna a los retos del entorno. De desarrollar proyectos interdisciplinarios e incluso interinstitucionales en los que converjan diferentes saberes. De generar conocimiento aplicado que contribuya al desarrollo sostenible de la humanidad. La Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación de la Universidad Eafit les da la más cordial bienvenida al segundo encuentro de investigación, prácticas contemporáneas de investigación y creación más allá de las creencias. Saludamos al Rector de la Universidad Eafit, Juan Luis Mejía Arango, al Vicerrector de Descubrimiento y Creación de la institución, Mauricio Perfecti del Corral, al Decano de la Escuela de Ciencias, Luciano Ángel Toro, y al Director del Granada Center for Visual Anthropology de la Universidad de Manchester, Inglaterra, el Dr. Rupert Cox. Saludo que hacemos extensivo a los panelistas que aceptaron esta invitación, así como a las directivas, docentes, a los investigadores, a los estudiantes y a todas las demás personas que nos acompañan. Para comenzar, invitamos al Rector de la Universidad Eafit, Juan Luis Mejía Arango, a ofrecer un saludo de bienvenida. Muy buenos días, profesor Cox. Bienvenido, welcome to Eafit. Profesor Burbano, muchas gracias por acompañarnos. A todos ustedes, pues bienvenidos a esta nueva etapa de reflexión sobre este nuevo rumbo o este rumbo que estamos tratando de direccionar de la Universidad. No me voy a ampliar en el contexto en que estamos en el último tiempo en la Universidad, en donde venimos haciendo, pues, unos replanteamientos de fondo de Eafit, hacia dónde va. Esos replanteamientos de fondo, pues, como ya dijo Anita, están contenidos en el itinerario Eafit al 2030, en donde hemos tratado de dar como una, un rumbo que cumpla las expectativas de los nuevos tiempos. Y esa, ese itinerario, pues, también, si en la administración se dice que la estructura debe seguir a la administración, pues, también hemos cambiado la estructura de la Universidad para adaptarnos a esto. Y uno de los cambios, dijéramos, o de los nuevos contenidos que le hemos dado, es precisamente el concepto de descubrimiento y de creación. Después de mucho pensar, después de mucho leer, hemos dado unos nuevos contenidos, dijéramos, a nuestras funciones. El primero, en la docencia no queremos, queremos darle un nuevo contenido y por eso estamos todo el énfasis centrado en el aprendizaje, más que en la enseñanza y en la docencia. Y en descubrimiento hemos querido ir más allá de la investigación y en dos temas muy concretos y muy amplios. Uno, obviamente, la generación de conocimiento científico en la universidad, con todo el proceso del proceso de creación de conocimiento, con aspectos novedosos en la universidad, como partir todo nuestro proceso de investigación desde la Universidad de los Niños, llevar y fortalecer todo el tema de los semilleros de investigación. Para mí, ese es uno de los temas que más me llenan de esperanza. Tener hoy 120 semilleros de investigación y más de 1.600 jóvenes que van a ser la generación de relevo motivados en el proceso de la investigación, pues eso me llena de satisfacción. Me llena de satisfacción los progresos que hemos hecho en los últimos años en la cualificación de nuestros grupos de investigación, estos 43 grupos de investigación, ya el 60% de ellos en categorías A1 y A. La producción científica y la producción académica, el sábado quedó un poco molesto o inconforme con el colombiano que publicó el número de patentes por universidad y se epifian por 15, no eran 31, como decía el colombiano, sino 46 patentes. Es decir, por productividad nosotros tenemos ya más de una patente por grupo, pues en términos porcentuales, que yo creo que es un indicador muy positivo para esta universidad. La cualificación de nuestros profesores, es que la semana pasada ya llegamos a los 207 doctores en la universidad, yo creo que ese es mucho más del 50% ya del profesorado de tiempo completo con doctorado. Es decir, todo un proceso de cualificación, y eso creo que va muy bien, a pesar de las dificultades que está viviendo el país, sobre todo en términos de financiación. Es algo muy paradójico, hombre. El país por un lado nos impulsa a cualificarnos y a hacer cada vez, pero por el otro lado se agotan los recursos del Estado. Esa es como la gran paradoja que está viviendo este país en los últimos tiempos. Pero ese es otro tema. Hablemos más bien de AFID. Pero dentro de este replanteamiento que hemos hecho de la universidad, hay un tema que a nosotros nos inquieta. Y es que, lo he repetido en distintas ocasiones, el concepto de universidad se viene empobreciendo porque nos miden solo por unos parámetros científicos. Y yo creo que eso empobrece el concepto de universidad. El concepto de la creación artística hoy no tiene ningún punto, no te agrega valor en ningún ranking internacional, no te agrega valor en ninguna de las acreditaciones. Y eso me parece a mí muy delicado en términos de concepción de la universidad, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Por eso nosotros, en estas declaraciones que estamos haciendo, para nosotros es fundamental, es fundamental que la universidad siga siendo un epicentro de creación artística y cultural. Y por eso decidimos unir. Yo leía alguna vez una definición tan linda que decía que el hombre cuando se siente insatisfecho frente a la creación, decide recrearla o reinterpretarla. Que de ese proceso de insatisfacción de la humanidad nacen la ciencia y el arte. Y me parece que eso es parte fundamental de la función de la universidad. He leído también últimamente ese maravilloso libro de Edward O. Wilson, que les recomiendo, del origen de la creatividad humana, en donde él plantea precisamente ese gran científico, el mayor experto en hormigas del mundo, pero plantea ese punto de unión como en esa insatisfacción del ser humano frente a la realidad, esa donde se despierta, dijéramos, la creatividad humana expresada tanto en la ciencia como en el arte. Y de eso se trata esta reunión, es lograr nosotros. Y hay ejemplos maravillosos, bueno, aquí tengo sentado a Ignacio Piedraíta, que de alguna manera es la síntesis de ese científico novelista. Yo digo siempre, el ideal es escuchar a Einstein tocar violín. Es decir, cómo juntamos esas dos grandes facetas que son lo que nos diferencian como seres humanos de la capacidad de creación. Entonces, bienvenidos a esta segunda jornada de reflexión. También celebro que Mauro haya decidido tocar este tema para este segundo momento de reflexión de nosotros. Y muchas gracias al profesor Cox, muchas gracias, doctor, por acompañarnos y espero que tengan una jornada muy fecunda. Buenos días. Muchas gracias, rector. Más allá del texto, Prácticas Contemporáneas de Investigación y Creación, es el título de la conferencia del director del Granada Center for Visual Anthropology de la Universidad de Manchester, doctor Ruper Cox, quien abordará en su trabajo la relación entre el arte, la ciencia y la antropología. Actualmente está escribiendo el libro, El sonido del cielo, cuando se está rasgando, de la editorial Bloomsbury Press, sobre la historia cultural del ruido generado por los aviones militares. Le damos entonces la bienvenida al doctor Cox para que inicie su conferencia, al final de la que habilitaremos un espacio para la intervención del público. Buenos días. Good morning. Me temo que ese es el límite de mi español. Así que, primero que todo, quiero dar gracias a las personas que han hecho posible mi visita, en particular a Alejandro Valencia. Muchas gracias por la oportunidad. Y a la Universidad de AFIT por recibirme. Y Catalina López. Y a Beltrán. Muchas gracias por la organización. Y a los padres de Alejandro por presentarme, o mostrarme un poco de la cocina colombiana. No he probado el sancocho aún, pero sé que lo haré antes de irme. Esto es una gran oportunidad para mí, porque voy a hablar acerca de un proyecto que tiene un principio y una colaboración que ojalá suceda aquí en AFIT y en Colombia durante los próximos años. También voy a hablar de mi experiencia en antropología visual y cómo todo esto me ha presentado preguntas acerca de qué es lo que hay más allá del texto y lo que representa el texto como idea. Cuando hablamos de la creación de investigaciones, hablaré un poco de mi experiencia primero y acerca de la disciplina de la antropología y la antropología visual y cómo la idea de lo que hay más allá del texto. Nos ayuda a entender la creación en investigación y hablaré de dos proyectos. El proyecto, que es el que ojalá pueda realizar aquí en colaboración, y el otro proyecto es mi propio trabajo. Y esto será una manera de trabajar o abordar ciertas ideas con respecto a las prácticas creativas en la investigación. Comenzamos con esta idea de beyond text, o más allá del texto. ¿Qué es lo que hay más allá de la capacidad que tenemos para utilizar palabras, para expresar o explicar? Este título surgió en una conferencia que organizé hace unos años. También fue parte de un programa de investigación con mucho financiamiento en el Reino Unido. Era una declaración inicialmente. Era muy importante para la disciplina que representaba la antropología visual, que tenía que ver con la producción de películas, en esencia. Buscábamos definir lo que significaba, cuál era el sentido de salir a crear largometrajes o videos y mostrarlos como parte de tu trabajo, como resultado, en lugar de escribir. Porque normalmente la antropología se ve definida por la escritura. De mi conferencia y mi trabajo en general en el Centro Granada, todo ha tratado de pensar más allá del texto y hacerlo en forma de pregunta, no declaración. ¿Por qué querremos ir más allá del texto? ¿Qué significa ir más allá del texto? ¿Por qué? ¿Y qué significa hacerlo en cualquier proyecto en particular que llegues a tener? ¿Por qué sería necesario? ¿A dónde te llevaría? ¿Qué es lo productivo que tiene esta forma de pensar? Esto es una imagen de un video muy conocido, una película, de antropólogos acerca del mamí, de la amazona. Es una lucha con hachas. Aquí nos explican lo que estamos a punto de ver. Dice, en este registro visual vas a ver algo que no es editado, es decir, así es como sucedió en realidad. Y a través de lo que les enseñamos, llegarán a un entendimiento que está más allá de lo que yo podría llegar a escribir. Hay dos cosas que suceden en esta película y dos cosas que surgen en cuanto a la manera en que la antropología visual se entiende a sí misma. Que el texto y la escritura son insuficientes, son incapaces de hacer el trabajo. Que puede hacer una imagen o una serie de imágenes. Aquí hay una idea acerca de la agencia de las imágenes, la idea de que tienen poder a la hora de explicar y expresar. Esos dos puntos son fundamentales a la noción de lo que es estar en la disciplina de la antropología visual. ¿Qué es lo que creó la disciplina y lo que la sostiene? Es esta noción de hacer imágenes porque los textos son insuficientes. Eso me parece que es una manera poco productiva de pensar. Y para mí la pregunta en esta declaración, más allá del texto, es lo que nos lleva a un punto en el que nos permite crear una investigación. En términos simples, es cuestión de integrar un proceso creativo, ya sea el dibujo o el cine, las grabaciones de sonido. Puede ser, como en el caso de uno de mis estudiantes, una novela gráfica como parte de su trabajo de campo. Y es el proceso, la actividad de crear, que se convierte en un modo de entender la investigación y de producir resultados que pueden ocupar el mismo espacio que ocuparía una escritura, un escrito. Así que nos enfocamos en ciertos tipos de video. Y elegir temas que no podrían abordarse sino a través de este medio. Es seleccionar cosas que se prestan para la creación de imágenes, para dar una especie de entendimiento. Esta para mí siempre es una imagen intimidante por la fecha que tiene. Mis estudiantes siempre se impresionan. Esto tiene que ver con otro tipo de entendimiento que también existe dentro de la disciplina de antropología. Y es que aprendemos acerca de los demás y la expresión de la diferencia a través de la participación. Hay un conocimiento tácito que surge en el proceso de participación. Y ese conocimiento tácito, esa forma de entender, surge de la participación, del proceso de participación. Aquí estoy aprendiendo de una ceremonia de té en Japón. Hice mi investigación acerca de las artes zen. Pasé mucho tiempo en templos con mujeres de clase media, haciendo cosas con sus amistades regularmente, haciendo té. Aprender a través del hacer. El conocimiento que surge en esto también es una parte del conocimiento de la antropología. Ahora, en estas investigaciones tenemos que pensar en cuanto a disciplinas específicas. Esta idea la empleamos normalmente para abordar muchas disciplinas, pero cuando pensamos en antropología o antropología visual, hay dos maneras, por lo menos, en las que la creatividad ya es parte de la disciplina, en la manera en que pensamos en qué imágenes y cómo hacemos, cómo creamos las imágenes, y también en cómo pensamos en la participación, el tipo de conocimiento que surge en ese proceso creativo de aprender a través del hacer, a través de la práctica. La especificidad de cada práctica es relevante a la hora de entender lo que significa una práctica creativa. Lo otro significativo aquí es que la creación, investigación, involucra una labor particular, un tipo de trabajo particular, un proceso creativo. Una de las cosas difíciles que ha surgido en la disciplina que yo represento es que, por ejemplo, alguien se va y pasa un año, dos años, haciendo una película y luego un decano te pregunta qué has estado haciendo, cuál es tu trabajo, cómo medimos esta cosa en la que has dedicado tanto tiempo, qué es el equivalente, el labor, qué es un trabajo equivalente que podamos medir. Y es una pregunta difícil y produce normalmente una respuesta muy defensiva. Esta idea de que las imágenes y los videos son muy importantes, hacen cosas que los textos no pueden hacer, así que ellos sirven para defender la labor que se requiere para hacer este trabajo. Lo otro es la posición de autoría y cómo la autoría de un producto creativo, como un video, se entiende como equivalente a la autoría de un escritor. Algo que sucede en las prácticas creativas es que puedes fracasar, puedes regresar de un trabajo donde quieres crear una película y resulta que no la tienes y es difícil sustituir algo que no tienes. Con los escritos académicos tienes un aparato que puedes emplear alrededor del trabajo que hiciste o no hiciste. Hay una manera diferente de percibir, de atribuir valor al trabajo y entender la autoría en el trabajo académico tradicional. Una de las cosas de las que depende la creación, la investigación, es la integración de diferentes elementos como parte del proceso. Estos elementos son teóricos o conceptuales, es decir, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el aparato que voy a utilizar o los aparatos? ¿Voy a utilizar fotografía, video, voy a escribir? ¿Será que es una combinación? ¿Qué tipo de combinación? ¿Qué tipo de materiales estoy utilizando? ¿Estoy trabajando con documentos, con materiales físicos, cosas? ¿Con materiales de video, con materiales digitales? ¿Cuáles son los materiales involucrados? ¿Y cuáles son las relaciones? ¿Para quién estoy haciendo este trabajo? ¿Este trabajo, cómo se crea a través de estas relaciones? ¿Y quiénes son mis públicos? ¿Y será que solo hay uno? ¿O hay una variedad de públicos o audiencias diferentes a quien este trabajo se puede dirigir? Ahora, estos elementos deben combinarse y conectarse. Les doy este ejemplo del proyecto en el que he estado trabajando. Esto es un ejemplo que surge de una pregunta que me hacen a menudo. Es una pregunta difícil de parte de un colega que no voy a mencionar. Pero mira mi trabajo y pregunta, ¿cuál es el punto? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay aquí? El punto es, en parte, acerca de cómo los elementos integrados pueden funcionar en conjunto. La integración de estos elementos con un propósito de experimentación, innovación. Crear algo que tal vez no podrías crear de otra manera. Y como en el caso de este proyecto que hemos estado desarrollando, en el fin de abordar elementos complejos y preguntas complejas, ¿cómo abordas esos retos o dificultades urgentes trabajando a través de prácticas interdisciplinarias? Entonces, puedes integrar los elementos relevantes, los aspectos relevantes, los materiales, los aparatos, relaciones, público. Y de una manera efectiva puedes unir esos elementos para abordar un tema en particular. Así que esto es cuestión de salirnos de un marco disciplinario. En un marco disciplinario, tus opciones de metodologías, materiales, aparatos, tienen valor porque se les puede hacer seguimiento o se pueden contextualizar en el discurso de una disciplina. Pero aquí te sales de eso. Y eso a veces es intimidante y a veces es difícil defenderlo. Pero puede ser muy necesario a la hora de abordar temas en particular. Hace seis semanas estaba anticipando este viaje para hablar con ustedes hoy y Alejandro Valencia, quien había organizado esta visita. También me había hablado de proyectos que él y su colega Díaz Nieto habían realizado el año pasado en el que acompañaron a unos excombatientes a Nori para realizar una expedición biológica. Y surgió este programa de grande. Esto es dinero que está siendo canalizado a través de un programa académico. Y el título del programa es Herencia, Dignidad y Violencia. Y muy pronto comenzamos a pensar en cómo realizar esa expedición bajo el marco de este programa. Y queríamos pensar en los diferentes elementos que tendríamos que reunir desde la antropología, prácticas artísticas, ciencias biológicas, qué elementos podrían integrarse para hacer que esto funcione. y abordar retos muy particulares y urgentes. En este caso, la agenda para el desarrollo sostenible tiene que ver con combatir el cambio climático y proteger los ecosistemas terrestres y promover sociedades pacíficas e incluyentes. Este es Juan Fernando Este es Juan Fernando y Alejandro en su proyecto del año pasado en el que estos dos temas, estos dos conceptos que son tan necesarios para comenzar a distinguir qué elementos se van a unir para crear este proceso que vamos a realizar o aplicar. cómo vamos a definir lo que es necesario y lo que es relevante. Así que comenzamos con conceptos, con una pregunta, con un reto. En este caso, la pérdida de biodiversidad a través de los cambios en el clima y el uso de las tierras y la reconciliación y el empleo de los excombatientes de las FARC. Así que en este proceso, este es un proceso de creación como investigación. O sea, el hecho de crear es la investigación, la creación, el hacer, el proceso, la integración de estos elementos es necesario para que surja la investigación. La creación tiene que tener una dirección, una fuerza, una motivación y estructura y propósito. La creación no es simplemente inventarte algo sobre la marcha. Tiene que haber algo que puedes explicar de manera crítica y creativa. Tienes que ser responsable por estas decisiones que las preguntas de qué tecnologías, qué aparatos, esto y todo esto hay que pensarlo de una manera crítica y creativa para que entendamos que son necesarias. La creación también produce relaciones así como de conocimiento. Así que en este caso hemos decidido volver a emprender tiene que ver con exploración. El mecanismo es una expedición científica y todo lo que esto involucra y a la vez pensando en todas esas prácticas utilizarlas para favorecer una reconciliación. Así que cómo haces que estas actividades que estás uniendo para un proyecto de exploración que a la misma vez sean un proyecto de reconciliación. Es una integración de lo que solemos llamar ciencias y artes. Voy a hablar un poco de mi propio trabajo y estos cuatro modos de creación en investigación. Así que este primero ya lo mencioné a esto me he estado refiriendo. Estos cuatro modos son investigación para creación. Investigación a partir de la creación las presentaciones creativas de investigaciones y creación como investigación. Estas ideas esta forma de percibir las prácticas de investigación creativas no es mía. Esto sale de la unión de diferentes elementos de investigación en Quebec en Canadá durante los últimos 15 a 20 años particularmente enfocados en la Universidad de Concordia y un grupo allá que se llama Hexagram administrado por Chris Salter ha sido un programa largo sostenido que integra artes prácticas de artes y humanidades muy exitosamente lo digo porque obtiene fondos de financiamiento ha logrado sostenerse a lo largo del tiempo así que hay resultados prácticos y económicos así como experimentales así que si quieren ver la variación más exitosa de la investigación creativa Universidad Concordia Hexagram la red de diferentes universidades que tienen en Quebec es muy buen lugar es mucho mejor de hecho que mirar el lugar de donde vengo yo en el Reino Unido esta idea de práctica como investigación este es el primer punto creación para investigación esto es muy contextual es de construir algo que sostenga lo que vas a hacer y pensar en qué elementos quieres reunir qué tipos de integraciones van a suceder estamos en Okinawa en la base estadounidense más grande en esta parte de Asia construido sobre lo que queda de la base aérea japonesa después de la guerra pacífica esta es la base aérea que provee para los conflictos en Corea Vietnam el Golfo y en estos momentos en las relaciones tensas con China sobre el mar del sur de China ven un paisaje muy diferente un lugar que es muy diferente a sus alrededores donde la gente se ha alejado de la tierra para dar espacio para esta base hay diferentes maneras de percibir esta base antes de tomar decisiones acerca del proceso creativo acerca de qué es lo que hay ahí la variedad de maneras en que podemos entender este espacio y lo más importante aquí es que estás saliéndote de un marco disciplinario estás pensando de una manera más amplia es una especie de paisaje post conflicto un paisaje que todavía tiene las cicatrices de las batallas estamos trabajando con ruido y esa es mi área particular de interés el ruido que viene de los aviones que vuelan desde esa base es algo que puedes sentir y oír la flora y la fauna los edificios los cuerpos vibran a medida que pasan estos aviones entonces el sonido cambia el paisaje y lo sientes hace que las distinciones entre lo que sucede adentro de la base una arquitectura particular una forma de vivir y lo que sucede por fuera de la base son muy diferentes diferentes maneras de vivir de escuchar de pensar y percibir lo que significa vivir alrededor de estas bases también hay que reconocer que hay lugares escondidos están fuera por fuera del camino normal lo que queda de esas batallas está en lugares donde sucedieron actos atroces este es uno de los sistemas de cuevas donde sucedieron suicidios en masa es un lugar con una historia muy traumática que aún resuena con los historiadores revisionistas discutiendo diferentes versiones de lo que sucedió en este espacio artistas en este caso alguien que vive allá local cerca de esta cueva que pasó muchos tiempos siendo esculturas él tuvo familiares que murieron en estas cuevas así que pensamos en lo que es este trabajo como expresión material como manera de interactuar con el ambiente de crear líneas que expresan sentimientos y también el concepto de ruido de una manera histórica y filosófica incluso pensamos en Luigi Roussolo el arte del ruido la idea del ruido como tal en estudios culturales otros trabajos como un trabajo reciente acerca de veteranos de guerra de Irak y el trauma que cargan a causa de los sonidos a los que fueron expuestos pensar en los diferentes tipos de materiales que están disponibles me interesa el ruido los aviones en cómo entendemos lo que significa vivir alrededor de este espacio hay diferentes tipos de materiales disponibles esto es una fotografía a la izquierda por un gran fotógrafo él creó una foto de un reloj que se detuvo en el momento de la bomba en Nagasaki es una foto famosa también vivió allá esto es un B-52 bombardero despegando durante la guerra de Vietnam y el movimiento de la cámara refleja las formas en que el paisaje entero vibra la otra imagen es una caricatura escribiendo acerca de la historia de las personas que viven en Okinawa desde la guerra y es una expresión visual una manera de crear gráficamente de recrear lo que es vivir en el espacio de estos aviones otra imagen aquí estamos viendo el sonido en forma numérica esto es de ciencia acústica mi colaboración aquí ha sido en ciencias acústicas artes el sonido y yo como antropólogo trabajo en colaboración con diferentes personas el mismo paisaje pero revelado a través de gráficas una vista aérea ese es mi contexto estos son todos los materiales así que la pregunta es cómo pueden utilizarse qué investigación surge a través de la creación así que no es solamente desarrollar una práctica que funcione por sí misma puede ser una manera de generar datos de investigación qué voy a hacer que en su resultado sea una forma de producir investigación así que en mi caso la investigación que ha surgido de el hacer ha sido cuestión de escuchar pensar en cómo puedes hacer cosas que nos permitan escuchar esto qué es lo que sucede aquí estoy esto es hace más o menos 13 años en una playa al final de la pista esta es la primera grabación que hice ya Gracias. ¿Qué estamos escuchando aquí? Estamos escuchando el paisaje, como se nos manifiesta a través de también el ruido que viene de la playa donde aterrizaron los americanos durante la guerra del pacífico. Escuchamos un micrófono, la forma en que ese micrófono recibe el sonido, como lo convierte en un archivo digital que podemos reproducir a través de los parlantes de este auditorio. Esa transferencia de esta charla, ese micrófono, esa tecnología, la edición, este espacio, ese movimiento, es un argumento. Ese movimiento nos reemplaza lo que yo podría hacer con los documentos acerca de los niveles de ruido en este lugar, lo que podría llegar a ser con lo que dice la gente cuando los entrevisto. Lo que significa pensar en creación como investigación es tomar decisiones críticas. Estoy utilizando ese micrófono, no otro tipo de micrófono. Lo ubico en este lugar. Yo edito las grabaciones de una manera particular y las presento a ustedes aquí a través de un sistema específico de sonido. Podría hacerlo diferente, en un lugar diferente, con diferentes sistemas de sonido para ponerlos a ustedes en ese espacio y presentar el argumento. Esa trayectoria, esas conexiones, esas opciones de aparatos reemplazan lo que haría si pensara en analizar de una manera crítica los documentos, las imágenes que vimos, las imágenes que vimos de las fotos, de esas imágenes gráficas. Y puedo utilizar esto, esta manera de hacer grabaciones para interactuar con las personas, para poner estas grabaciones, hacer que sean disponibles al público, que la escucha sea una parte crítica de todo esto. Esto podría regresar al espacio, a la base estadounidense. Ahora, resulta que en esas bases, si tienes una cámara, no puedes entrar en la base, las cámaras. Si tienes una grabadora de sonido, por algún motivo, es aceptable. Las grabadoras de sonido son una buena manera de entrar a registrar esos espacios. Y puedes entrar a la pista, puedes mirar esta placa al lado de la pista, y puedes ver que abajo, que está dedicada al Blackbird, el avión SR-71 que despegaba desde aquí, este punto es dedicado a todas las personas que se reúnen aquí y saben que el ruido de los aviones es el sonido de la libertad. Entonces, es una manera de escuchar y pensar en lo que significa el sonido, lo que hace para la base, lo que representa para la comunidad de militares estadounidenses. Es un entendimiento al que llegas a través de este tipo de grabaciones y de reproducción. Te hace pensar acerca del diseño de sonidos para películas. Por ejemplo, Dunkirk, donde tenemos otro tipo de vuelo, el sonido de un motor Merlin. Y cómo eso existe en el imaginario británico, y cómo representa el patriotismo y el sacrificio de la guerra. También nos hace pensar en las prácticas de escucha entre músicos. Y la cultura musical de Okinawa me permite reproducir sonidos para crear una conversación con las personas. En este caso, la imagen a la derecha es el festival anual, un festival comunitario donde se reúnen diferentes grupos para cantar y bailar y dar vida a los espíritus ancestrales de su cultura. Me permite trabajar especialmente con individuos que tienen historias particulares, entrar en los detalles de lo que significa escuchar. Aquí, una persona con la que trabajé, donde creamos un proceso colaborativo. Era un sobreviviente de guerra. Un niño durante la guerra de Okinawa escapó hacia el norte. Está sentado en una cueva debajo de su casa, donde estuvo sentado durante la batalla de Okinawa, donde se escondió con su familia y su comunidad. Hicimos grabaciones con él. Y a través de las grabaciones, a lo largo de 10 años, él comenzó a hablar de lo que había sucedido. En una ocasión, en esta cueva, él nos dio una entrevista. Dijo cosas que nunca había dicho. Y nos dio una historia acerca de sí mismo, acerca de su familia. Tomamos esa entrevista y, de nuevo, esto es un material fundamental para la antropología, la entrevista, los datos para el trabajo antropológico. Y nos preguntábamos qué haremos con esto. Obtuvimos una comisión del museo de historia de guerra, donde pusimos los sonidos de la cueva durante esta entrevista. Los pusimos a sonar en el espacio del museo y nos preguntábamos qué hacemos con las palabras. Utilizamos las palabras como texto. Entonces, no oímos a la persona hablar, sino que leemos lo que dijo. Y al leerlo, podemos llegar a entender lo que estamos escuchando. Esto fue un experimento. Trabajar con la idea de ir más allá del texto, de pensar en cómo esto puede ser productivo. Normalmente, si pensamos en lo que haríamos con entrevistas de personas que han pasado por algún trauma. Una manera de trabajar, vemos el rostro de la persona normal y leemos las palabras o oímos su voz. Esto es testimonio. Esto nos da una relación con un individuo. En este caso, la idea de creación, la investigación, era cuestión de cómo pensar esto para hacer que las personas escuchen lo que hacía el ambiente en el espacio donde estaba la persona. Porque los sonidos del ambiente eran lo que estábamos presentando. El tercer punto tiene que ver con las presentaciones creativas de investigaciones. Esto es cuestión de cómo presentar investigaciones de una manera creativa. En el caso que acabo de mencionar, era convertir la entrevista en un video. Y luego diseñándolo como una instalación. Finalmente, la creación como investigación. Esta es la categoría más compleja, controversial, porque involucra proyectos en los que la creación es requerida para que surja la investigación. Así que la creación como investigación, es creación a través de la investigación también. Aquí es crítica una integración de elementos y ser responsables por las decisiones que se toman. Es cuestión de entender qué tecnologías, qué prácticas son necesarias. Es un proceso que tiene que dirigirse y estructurarse bien. Nos presenta preguntas ontológicas. ¿Qué sucede con el sonido cuando se mueve del espacio de la playa, a través del micrófono, a la tecnología digital y a un auditorio? Finalmente, ¿será que la naturaleza del material, del sonido, será que cambia? Y ese cambio, ¿será que significa que lo que estaba ahí, que era parte de la pregunta, será que ya no está? En nuestro caso, el último proyecto que hemos estado haciendo, ha involucrado este proceso de trabajar con materiales del ambiente natural de Okinawa y la forma en que expresa cosas que son difíciles de decir. Y el hecho de que al grabar estas cosas en su ambiente natural, como las entrevistas, no nos permiten revelar cosas que de otra manera no podríamos ver. Hicimos una película, se llama Zawawa, la palabra. Zawawa es una onomatopeya que es básicamente una, representa el sonido de la caña de azúcar moviéndose en el viento. Zawawa es la manera que suena cuando el viento la sopla. Eso es importante porque ese sonido es uno que la gente recuerda de las batallas porque se escondían en estos campos, en estos cultivos. Incluso las tropas japonesas con los civiles y los americanos no sabían que estaban ahí. Entonces utilizaban, ellos quemaban la caña. Entonces son recuerdos de la guerra y esta palabra se convirtió en el motivo, el tema de la película. Pensábamos en cómo funciona el sonido como fenómeno en este espacio por las maneras en que se refleja o se absorbe en el ambiente. La madera, el agua y como vemos arriba a la derecha es la piel de la culebra que cubre un instrumento musical, el zanshin. Es un material que utilizan para hacer sonido. Así que pensamos en reunir estos materiales para esta película. Pensamos en el sonido presente en la percepción de las personas que vive en los espacios, pero que a veces no está físicamente, no existe realmente. Las personas con estrés postraumático oyen sonidos que existen en sus memorias, pero que físicamente no están. Sonido que se percibe, pero no existe en el espacio físico. Y pensamos en cómo aplicar estos tipos de experimentos, de grabar cosas en particular, grabar sonidos y reunirlos. Esto para que sería, potencialmente sería para un experimento y para crear un diagnóstico y una herramienta terapéutica. Esto es un video corto, es un poco bulloso. Esto es del director David Lynch. Él tiene una fundación en Estados Unidos para ayudar a tratar veteranos de guerra que sufren estrés a causa de los sonidos que recuerdan de las batallas. ¡Suscríbete! 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 Los sonidos cotidianos pueden hacernos regresar a la guerra. Así que es trabajar con una idea del público teniéndolo en cuenta ¿Quién es la audiencia? ¿A quién estamos dirigiéndonos? ¿Para qué es esto? Idealmente este trabajo hace varias cosas a la misma vez Tienes que cumplir con una responsabilidad académica porque ese es tu trabajo Y tienes también que encontrar una manera de crear valor para otros públicos y audiencias En el Reino Unido, en la academia, esto se llama impacto Trabajo en todas las disciplinas tiene que tener una representación de impacto Cada cuatro o cinco años hay un ejercicio de evaluación, de investigación Y cada departamento elige dos o tres personas cuyo trabajo hace el tipo de trabajo del que estoy hablando Yo soy una de las personas de impacto en nuestra universidad Y es una palabra difícil para describir las cosas de las que estoy hablando Pero da valor a mi trabajo, a lo que produzco Que creemos algo que puedo utilizar para sostener las actividades Es una palabra particular a la academia británica Pero siento que resuena en lo que he hallado en Canadá Voy a concluir así Gracias por su atención y recibo preguntas ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias por venir a EAFIT. Gracias por su presentación. Nos da muchas ideas y también presenta muchas preguntas para nosotros como investigadores aquí. Hubo un punto en particular al principio de su presentación en el que refieres a la conexión de la investigación creativa con las métricas y es uno de los retos más grandes que abordamos hoy alrededor del mundo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué sugerencias tienes para los investigadores aquí y para los líderes también en departamentos de investigación? Sí, gracias por la pregunta. Mi nombre es Carlos. Sí, la pregunta con respecto a métricas para este tipo de trabajo se nos ha incluido ahora con la noción del impacto. Excepto que los números no equivalen al impacto. Ahora, si he tenido algún éxito, no sé si... Pero nos preguntamos, ¿cómo sabemos que las personas en este proceso, cuando ven estos películas, estos videos, entienden algo que no entendían antes? Ellos simplemente fueron, aparecieron, pero lo mismo nos preguntamos cuando alguien mira un artículo científico. No sabemos cómo fue utilizado o qué sucedió con eso. Vemos las citas de publicación, pero nos preguntamos, ¿cuál es el valor del acceso al material que tal vez esté en una galería o en una revista? O sea, ¿qué será que tiene un impacto? Así que esa pregunta de las cifras nos afecta. El impacto es algo que constantemente tengo que defender, que me preocupa. Es movernos de los números a la evidencia del cambio. Literalmente, en lugar de decir que cuando mostré esta película en Okinawa, en diferentes comunidades, que fueron tantas personas y que estas cosas se dijeron en un periódico al respecto, o que como en este caso, aparecimos en las noticias. He recibido cartas del gobierno de Okinawa, en sus divisiones de salud y ambiente, diciendo que el trabajo de Rupert fue importante. O sea, hay cosas extraordinarias que a veces son necesarias para evidenciar el valor de nuestro trabajo. Sé que las métricas no son suficientes y de alguna manera esto es bueno y de otra, sí, también significa que este tipo de trabajo, cuando terminan una galería o en el internet, en redes sociales, las cifras por sí mismas no hacen el trabajo que necesitamos. Sé que no contesto tu pregunta, porque es una pregunta difícil y muy abierta, pero el concepto de impacto es difícil de abordar, pero tiene posibilidades productivas. Todo depende de cómo lo definimos. Incluye la difusión y también evidencia de cosas que pueden decir acerca de cómo nuestro trabajo hace cambios o afecta al mundo, idealmente a veces en contextos políticos. Buenos días, gracias por venir de nuevo. Ron Correa, trabajo en la Universidad de Antioquia, que es una de las universidades públicas de la ciudad. Soy coordinador de medios digitales en uno de los laboratorios y hemos estado trabajando con creación, en investigación durante más de 10 años ya. Desde una institución que le interesa devolverle a la comunidad a través de sus resultados. Hemos estado luchando mucho con documentación, es uno de los retos que enfrentamos en investigación creativa, porque en este ambiente siempre solemos pensar en la tesis o los documentos oficiales al final del proceso de investigación como la única manera de documentar este proceso. ¿Cómo has llegado a un proceso de documentación que no solamente aplique el proceso tradicional de escribir un texto, pero que también nos lleve a un producto tangible, creativo? Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo has llegado a un producto satisfaction en lo que hemos hecho juntos y que tengan sentido para cada uno de nosotros? Esto significa que hay más de un tipo de valor en todo el trabajo que producimos potencialmente. La mayoría del valor ha sido para el artista en estos casos, parte del valor para los científicos porque han podido utilizar el material en casos legales que están sucediendo en Okinawa. para compensación a causa de impactos en la salud de las personas. Yo soy el que ha luchado más para hallar el valor. La documentación ha sido una consecuencia de la colaboración. Esto lo sabíamos desde el principio. Sabíamos que esto sería un problema. Sabíamos que tendríamos que mostrar valor de manera continua. Esto significaba pensar que el resultado no podía ser solamente una instalación en una galería. Los resultados de esto tendrían que ser variados. Así podríamos realizar artículos en conjunto. Había un CD, una pista de ese CD. Salió en una publicación en línea, un ensayo en un libro. Así que con estos elementos integrados, los integramos, pero también podemos separarlos para hacer diferentes cosas. Y esto todo tiene que incluirse en el diseño desde el principio. Así puedes tomar algo que dice, mira, este es mi artículo. Y esto es una cosa de las que funciona aquí. Y esta es mi instalación en una galería. Estas son mis fotografías. Tratamos de pensar en esto desde el principio y que estos elementos vayan surgiendo periódicamente. Aún hay cosas que se están publicando que vienen. Tuvimos que pensar muy cuidadosamente desde el principio. Si dedicamos todo nuestro tiempo, toda la energía en esa instalación. Y ya, sucedió una vez y ya. Sabíamos que eso sería peligroso porque habíamos dedicado mucho tiempo, mucho trabajo. Tendríamos que ser responsables por todo esto. Hola, mi nombre es Santiago. Soy investigador en el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales. Tengo una pregunta primero. Hablas mucho del sonido, del ruido, pero ¿y qué del silencio? Aquí en la ciudad hay mucha preocupación con respecto a la contaminación del aire. Y nadie piensa en el sonido. El sonido necesita aire para viajar. Y hay mucho ruido aquí. ¿Qué sucede con el silencio y cómo será que es algo que también te interesa a la hora de analizar el sonido y la nostalgia de tener un lugar silencioso y lo que se ha convertido en lo que es la ciudad de hoy a causa del ruido? Y no sé si viste una imagen de Timochenko, el líder de FARC, cuando estaba firmando por primera vez, no sé, aviones, los jets, vi los aviones que mostraste y me pareció interesante ver esa contradicción y verlas desde un punto de vista de quienes nos ataquen, no solo nos atacan y no quienes nos liberan. Así que fue interesante pensar en esta imagen. Cuando comenzó este proyecto fue porque conocí al profesor japonés de ciencias acústicas de Kano en la Universidad de Kioto y en ese momento estaba continuando mis investigaciones doctorales acerca de Zen. Había estado viviendo en templos, me interesaban los sonidos de los jardines Zen y pensaba en John Cage, el sonido de una mano aplaudiendo. Entonces me interesaba mucho el silencio y él me dijo que esta era una oportunidad, un poco como lo que describí en este proyecto que ojalá podamos realizar aquí juntos en EAFIT. Pero era una reunión con el profesor, nos tomamos unas cervezas, él me habló de todo el trabajo que había hecho alrededor de los aeropuertos y las bases aéreas en Japón. Y dijo, el ruido es una manera en que la gente puede expresar lo que sienten cuando se construyó un aeropuerto, los cambios en la tierra, lo que significa todavía tener tropas estadounidenses ocupando la tierra donde están enterrados mis ancestros. Y es una manera de hacer algo antropológico y artístico, podemos tomar una idea y hacer que funcione para contar unas historias mucho más grandes, más amplias. Fue una oportunidad, una colaboración, pero inicialmente me interesaba el silencio, así fue como todo comenzó. Y solo oí esta historia de Timoshenko ayer apenas, es mi primera vez, es muy nuevo todo para mí, pero es una historia que aborda muchas zonas de conflicto. Yo vivo en Irlandia ahora, aunque soy un refugiado de Brexit, así que me siento un poco incómodo con la bandera. Pero el sonido de los helicópteros en el norte de Irlandia durante esas épocas, de algún modo ha reflejado, ha afectado las relaciones de las personas en zonas urbanas. Tal vez hay algo similar aquí con las guerrillas que operaban en los bosques y las montañas y oían los sonidos de los aviones y helicópteros. Entonces, esta historia de los aviones militares sobrevolando, incluso nos regresa a las campañas italianas allá en Riviera, hay mucha historia. Y se expresa o se manifiesta de diferentes maneras en cada contexto, eso es lo que me interesa, la particularidad. Diego Menchul, maestro de ciencias, estudiante de finanzas, quiero preguntarle una pregunta. Mencionas el crear valor a través de diferentes maneras de pensar en las disciplinas. ¿Qué tipo de consejos nos puedes dar a las personas que están tratando de conectar diferentes campos de conocimiento? Porque a veces enfrentamos obstáculos, cosas que nos hacen cuestionar si es la manera de abordar nuestra investigación. colaboración, la colaboración, la colaboración ha sido una manera muy efectiva de hacer trabajos en poco tiempo. Es algo interesante que normalmente no pensaríamos. Así que hay que ser muy deliberados con nuestra manera de trabajar. Trabajo con artistas de sonido, ambos somos padres, tenemos hijos y el trabajo que hacemos no nos da mucho tiempo. Todo ese, o sea, no hay efectivos. Tenemos que ser muy específicos, tenemos tres semanas para producir esto. Tenemos que saber quién va a hacer qué, por qué y cuál será el resultado. Las colaboraciones pueden ser muy productivas para hacer un trabajo efectivo con diferentes propósitos. Así que lo primero que diría es que es cuestión de encontrar colaboraciones en las que puedes reconocer proyectos con roles bien definidos y podemos lograr resultados efectivos. Cuando trabajas solo, todo es muy diferente. Creo que depende de la disciplina en la que trabajas. Los antropólogos entienden que para salir al campo a trabajar se requiere de tiempo, es parte del proceso. El tiempo existe como algo que puedes utilizar en antropología, pero tienes que mostrar resultados diferentes a lo que harías si haces una película o un video. Así que hay diferentes oportunidades en cuanto a cómo pueden funcionar el tiempo y la colaboración para desarrollar proyectos. Reconozco la pregunta y que hay algo de frustración, que es una manera difícil de trabajar. Y siendo sinceros, no ha sido la experiencia más fácil, no ha sido sencillo hacer que esto sea reconocido en el mundo académico. Las preguntas que surgen a veces en proyectos como el que estamos queriendo crear requieren de una forma de pensar interdisciplinaria para abordar o llegar a diferentes públicos. Así que esto puede ser una manera muy efectiva de trabajar.